Todos los jueves por las pantallas de Avia Yala Televisión, no te lo pierdas. El patético de octubre de 2003, que acabó con la vida de 68 bolivianos, 68 familias que perdieron a un ser querido, a un padre, a un hermano, a un hijo, a una hija, 68 familias que no encuentran hasta ahora, 19 años después, justicia, y parece que fuese un capítulo cerrado para muchos y muchas. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja 2003? Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. ¡Gracias! 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 es importante decía todo el pueblo de bolivia que yo no voy a renunciar resuelve aceptar la renuncia a la presidencia constitucional de la república presentada por el ciudadano gonzalo sánchez de los sada los colegas congresales tienen de acuerdo se iban a levantar la mano informe senador secretario existe mayoría de presión aprobada un día como hoy hace 19 años gonzalo sánchez de los sada renunciaba a la presidencia de bolivia después de más de un mes de protestas decenas de muertos a raíz de su intención de exportar gas boliviano a los estados unidos por puertos chilenos desde inicios del mes de septiembre la gente protestaba en las calles sánchez bersaín encabezó un operativo en achacachi guarizata dejando los primeros cinco muertos manifestaciones y bloqueos exigiendo la industrialización de los hidrocarburos en respuesta a esto el gobierno de goni y carlos mesa responden con represión y sacan a las fuerzas armadas a las calles el denominado convoy de la muerte que trasladaba combustible desencata a la paz dejó más de 25 muertos al ver esto recién carlos mes a después de una cena en la residencia de san jorge se aleja de goni pero no renuncia los acontecimientos se han venido desencadenando ininterrumpidamente con un costo de vidas humanas y de muertes que mi conciencia de ser humano de vicepresidente y de hombre comprometido con la ética no puede tolerar no puedo aceptar al punto al que hemos llegado y no puedo aceptar que haya una sola razón que justifique la muerte sucesiva permanente ininterrumpida de compatriotas en nuestro país a lo largo de estos últimos días y fue tildado de traidor ya que después de unos años se conoció que cobró 1.2 millones de dólares por aceptar la candidatura con sánchez de losada mientras tanto en octubre del 2003 continuaban las muertes otras 23 personas fallecieron el lunes 13 en la ciudad de el alto y en la zona sur de la paz 10 más las muertes Sánchez de Lozada trataba de dar un paso atrás en su intención de exportar gas a Estados Unidos, pero ya era demasiado tarde. Sus días a la cabeza del país estaban contados. Sus otros aliados, Jaime Pazamora y Manfred Reyes Villa, le quitan también su respaldo después de tantas muertes. La noche del 17 de octubre, Gonzalo Sánchez de Lozada abandona el país luego de su renuncia a la presidencia. Renunció desde Santa Cruz, camino a Estados Unidos, la misma noche de ese 17 de octubre del año 2003. A las 22 horas con 30 minutos de esa misma fecha, juraba Carlos Mesa a la presidencia del país ante el señor Bacadíes. El Honorable Congreso Nacional resuelve aceptar la renuncia a la presidencia constitucional de la República presentada por el ciudadano Gonzalo Sánchez de Lozada. Los colegas congresales tienen de acuerdo, sí van a ser levantados a mano. Informe, senador secretario. Este sangriento suceso en la historia de Bolivia dejó un saldo de más de 80 muertos y 420 heridos. 19 años han transcurrido de este pequeño resumen que hemos podido presentarles a continuación. De esos días fatídicos, nada alcanza a dimensionar la cantidad de muertos, la cantidad de dolor para esas familias que lo perdieron. Perdieron todo de repente, perdieron a un padre, perdieron a un hijo, a un sobrino. Incluso hablábamos ahora si las cifras son 68 u 82, no hay claridad aún en torno a eso. Y personalmente me sorprende escuchar a un Carlos Mesa que decía que su conciencia de ser humano no le permite acompañar la muerte de compatriotas. Ese Carlos Mesa del 2003 hubiera sido interesante escucharlo en noviembre del 2019, donde también perdieron la vida hermanos bolivianos, casualmente en la misma ciudad. Coincidentemente, muchas imágenes se repitieron 16 años después. ¿Cuál la lección aprendida? Bueno, doy la bienvenida a los y la irreverente. Hoy hemos empezado un poquito al revés, pero siempre es bueno ir modificando un poco. Lucio González, nos vas a estar acompañando toda esta semana. ¿Cómo estás? Buenas noches. Así es, un placer poder estar con ustedes. Y bueno, saludar a Javi, a Kiara, aquí al compañero Alem. Y bueno, esperemos que tengamos una linda charla, que es un tema importantísimo el que vamos a tocar el día de hoy. Seguro que sí. Alem Quisbert, ¿cómo estás? Buenas noches. Diego, buenas noches. Javier, Kiara, Lucio, de nuevo un placer estar con ustedes. Y gracias por seguir en el canal Avia Yala. Muy buenas noches. Kiara, San Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Bueno, un placer ser la irreverente de nuevo. Y nada, feliz de tratar este tema hoy porque es uno de los momentos constitutivos de nuestro país, al menos de los últimos dos siglos, ¿no? Bueno, del siglo pasado que constituye al siglo presente porque nos ha marcado desde el inicio del siglo, básicamente. Y es un tema muy importante que hay que hablar. Y bueno, buenas noches, Javier, Lucio, Alem, y a ti, Diego, y a todos los que nos ven. Javi, también, reincorporándote, casi toda la anterior semana estuvo Nata, haciendo el aguante. Le mandamos un saludo. Nuevamente, qué bueno tenerte acá, Javier. Gracias, estimado Diego. Saludar a Lucio, Kiara, Alem. Saludar al público de Avia Yala, que nos sigue todas las noches. Y mandar un saludo a Natalia, que me ha hecho el aguante justamente la anterior semana. Muy agradecido. Y saludar también a Lucía, que debería estar volviendo hoy día a La Paz, una amiga muy querida. Bien. Nuestra línea irreverente, totalmente habilitada, el 72867, para que puedan enviarnos sus impresiones de repente, contarnos algún fragmento de aquel octubre del 2003. Vaya mes, ¿no? Octubre es demasiado movido. Hoy también en la Argentina, por ejemplo, se conmemora el Día de la Lealtad Peronista, por ese intento de derrocar al general Perón en la década de los cincuenta. Pero, para nosotros particularmente, octubre es un mes al que hay que prestarle la debida atención. Alem, hoy voy a empezar un poquito al revés, en el orden. Para muchos, octubre del 2003 fue la culminación, diríamos, o el agotamiento del sistema neoliberal en el país. Una crítica a ese sistema que arrancó en la denominada Guerra del Agua, en abril del 2000, en Cochabamba, y que fue desgastando aceleradamente hasta octubre del 2003. ¿Qué fue, finalmente, octubre? Mira, es simpático. Justo en esa época, el 2003, vinieron varias corrientes trotskistas. Estados Unidos, estaba Alemania, Argentina con gran fuerza, Chile, Brasil, y bueno, entre los partidos más fuertes. Y hacían una comparación interesante entre 1917, lo que fue la Revolución Zusa, que en febrero fue la Revolución Burguesa, se la llamó, y en octubre fue la Revolución Proletaria Obrera. Y justo en febrero del mismo año, viene el motín policial por el impuestazo y la primera crisis, que empezó a mostrar un gobierno ya débil. Me parece interesante, haciendo una analogía con lo que se puede hacer 2019, 2022. Y también en octubre, como la cúspide de la Revolución, que pasó en octubre y pasó en Rusia. Me pareció interesante ese momento de análisis, quizás muy forzado, pero simpático, desde la corriente trotskista. El 2003, me parece interesante, en algunos capítulos ya habíamos tocado el tema, en función que la política va a generar círculos de crisis, llamémosle crisis, coyunturas momentáneas que van generando estrés sociopolítico, social principalmente. Y este estrés sociopolítico está sujeto a las incapacidades administrativas, principalmente del escenario económico. El gobierno, los gobiernos neoliberales post-82, post-86, han empezado un proceso de agotamiento hasta el 2003, donde ya no supieron qué hacer con la economía y la única tendencia o la única opción fue exportar el gas. Entonces, se cierra un ciclo socioeconómico y se abre otro nuevo. Y es interesante que desde el 2019 hasta el 2002, hasta el 2022, se va cerrando un ciclo y se va abriendo un nuevo ciclo. En función a eso, el 2003 creo que marca dos escenarios en el marco del análisis intelectual. Podemos hacer diferentes enfoques de este escenario. Pero los que yo quiero tocar hoy día es el balance político que hubo en ese momento de los intelectuales de boga, Silvia Rivera, Álvaro García, Omar Zambrana, entre otros, Félix Pazzi, Fernando Untoja, entre otros que podemos mencionar, que empezaron a criticar todo ese bagaje de neoliberalismo post-82 y empezaron a postular nuevos criterios teóricos para ver qué es la nueva Bolivia. Pero también la sociedad civil empezó a reorganizar su mirada. Habíamos visto en algún momento que la mirada sindical acaba en el 2003 y viene un nuevo concepto que es el movimiento social. O sea, un nuevo concepto para Bolivia en la aplicación de cómo la masa, como un grupo amorfo, se empieza a organizar con una consigna capaz de derrotar un gobierno, un sistema o un régimen político. Entonces, el 2003 es el principio de un algo que estamos empezando a construirlo y el final de una crisis económica de partidos que no supieron qué es Bolivia. Y la pregunta que siempre nos hacemos, los partidos de ahora sabemos qué es Bolivia o hacia dónde va Bolivia y creo que ese es el gran debate. Creo que siguiendo la línea de lo que decía Lem, no es que los partidos puedan saber lo que es un país. Y ese ha sido el error de toda la república y del neoliberalismo y de la derecha, sobre todo siempre. Pensar que cuatro señores, como lo decíamos el otro día en un café, pueden saber lo que quiere el país y lo que es y lo que necesita el país. O a lo mejor no saberlo ellos, sino sus amigos gringos, venir y decirles esto es lo que necesita tu país y asumirlo. Creo que justamente el periodo que inicia con la guerra del agua y culmina, digamos, con la guerra del gas es un periodo interesante porque las dos guerras y las dos luchas se dan contra un proceso de privatización, es decir, por la nacionalización. ¿Qué significa la nacionalización? Empezar a hacernos dueños los bolivianos, no los bolivianos en abstracto, sino los indígenas, los más empobrecidos, el bloque popular empieza no solo a ser los que dan el cuerpo como han dado en todas las revoluciones que sin los indígenas nunca hubieran ocurrido, no solo en el país sino en el continente, pero no solo dan el cuerpo, no solo se da el cuerpo y se puede poner finalmente unas míseras migajas de lo que piensa y cree el pueblo boliviano en el gobierno, sino que se dice hasta aquí llegó, o sea, el neoliberalismo nos quitó tanto, nos mantenía en una situación tan miserable que colma el vaso de los movimientos populares que dicen ya no vamos a dejar que un partido que no entienda el país siga manejando el país, vamos a ser los capitanes del barco, vamos a ser los comandantes del barco, entonces ya no nos quedamos en las calles muriendo solamente para pensar que este partido de mañana nos va a dar algo mejor, sino nosotros somos el partido y por eso quería yo hablar en ese sentido porque no lo había planeado, pero más por lo que decía Lem, hay que entender una cosa, se empieza a cambiar la posición del país en torno a cuál tiene que ser el modelo de país con la guerra del agua y la guerra del gas porque se llega a un punto real en el que no importa que te decían en la tele, los que estudian en Harvard saben y ellos nos dicen que la privatización es mejor, sino la condición económica de los sectores en general, de todos los sectores del país y los más vulnerables se vuelve tan miserable que se entiende, no porque se los haya contado nadie a los bolivianos, sino porque viven que ese modelo no va. En 2002 el MAS entra al Parlamento y ahí hay una cosa clave para la explosión de la guerra del gas. Había Gonzalo Sánchez de Lozada un tiempo antes de salir de la presidencia firmado un decreto supremo que era este que autorizaba los contratos, ¿cómo se llaman estos contratos de riesgo compartido? Que son los que básicamente hacían que los hidrocarburos hayan sido nuestros como dentro de la tierra y ni bien salían de la tierra ya no eran nuestra propiedad. Ahí se creó la boca de pozo. La boca de pozo, ni bien salían en boca de pozo no eran nuestra propiedad. Entonces, esto no lo sabíamos todos los bolivianos y bolivianas cuando ocurrió porque no se publicó en la Gaceta, que es lo legal, sale una ley que el gobierno hace, decreto supremo, se tiene que publicar en la Gaceta para que todos y todas conozcamos esto. No se hizo y ahí es el papel protagónico, digamos, un poco del MAS al inicio, que era solo una bancada en aquel tiempo, un movimiento mucho más pequeño, que encuentra esto y ve estos contratos y revela eso al pueblo, que era un poco el engaño en el que estábamos. Y ahí es que se da esto, pero como digo, para empezar a tomar la historia en nuestras propias manos y el proceso de nacionalización es un proceso de, no nacionalización porque nosotros solo queramos tener nuestras cosas, sino por tener soberanía de decisión, por dejar de ser y de estar, y por eso hablábamos tanto de descolonización, de estar a la merced del exterior, que es lo que estábamos en aquel momento, no a la merced, sino vendiendo nuestros recursos al exterior. Eso nada más. Bueno, creo que el MAS no es el origen ni el fin del neoliberalismo. Creo que la lógica y construcción antineoliberal en Bolivia parte justamente desde el modelo neoliberal que implica después de la marcha por la vida, ya que la central obrera boliviana, con todas las demandas que tiene contra el Estado neoliberal, genera que se den estados de sitio durante todos los años, prácticamente de los gobiernos neoliberales, de Jaime Pazamora, de Gonzalo Sánchez de Lozada, de Hugo Banzer Suárez, y que justamente es en la guerra del gas donde se termina de consolidar la caída del Estado neoliberal. Y es de esta manera que creo que hay un reclamo de las fuerzas populares, sindicalizadas en su momento, pero también hay una figura interesante, y esto recalco, de mencionar que aparece y irrumpe en la coyuntura nacional la figura del vecino, del vecino que hace retroceder y frena las condiciones de posibilidad de muerte que genera la represión policial y militar que genera Gonzalo Sánchez de Lozada. Hay que entender también que la guerra del gas se da en un marco, justamente como ha mencionado, del tema de la guerra del agua, se da en el marco de los bloqueos que genera el Malcu, por ejemplo, pero también cuando va avanzando cronológicamente la escalada de violencia que justamente inicia el viernes 10 en la Ciudad del Alto y el sábado 11 por medio de los cabildos iniciados por la FEJUVE y la COR en rechazo a la ALCA, se va constituyendo una figura importante y una demanda central, que es el rechazo justamente a la exportación de gas por Chile y a los parámetros que el ALCA generaba en condiciones de producción y de exportación de nuestros recursos naturales. Creo que a partir de ese momento, y en el orden cronológico marcado, es a partir del domingo 12 de ese año que se genera un discurso, un discurso que logra aglutinar las demandas colectivas y que se da justamente por los hechos traumáticos que se van a generar el domingo 12, que es justamente el asesinato y las masacres que se generan en la Ciudad del Alto y que este va a ser el inicio de una demanda general, no solamente de los sectores mineros, de los sectores campesinos, sino también de las clases medias urbanas que van a consolidar la figura de la insurgencia ciudadana, de la insurgencia popular y que van a marcar directamente al unísono todos de Fuera Goni, la caída del modelo neoliberal y de Gonzalo Sánchez de los Hadas. Javi. Sí, yo, a ver, me gusta la comparación que tomó Alem del trotskismo, digamos, con la revolución rusa, si bien yo creo que hay muchas diferencias, yo creo que es verdad que podemos pensar el origen del proceso de cambio en octubre del 2003, o sea, el proceso de cambio siempre ha sido una cuestión mucho más amplia que un liderazgo específico o un partido específico, pero que, sino que han nacido esencialmente desde la agenda de octubre. Desde la agenda de octubre tú puedes marcar el inicio del proceso de cambio como proyecto nacional que se va ampliando y obviamente es el más, el único partido que logró responder a esa agenda, pero digamos siempre el proyecto ha sido algo un poco más grande, ¿no? Entonces, por ahí tú, yo en esa comparación me agrada mucho. Ahora, en el sentido podemos decir que si bien el 2003 fue el nacimiento del proceso de cambio como proyecto nacional también representa otro aspecto, representa dos crisis que se combinan. Lo que decía muy bien García Linera que era la crisis de larga duración y de corta duración. Hay una crisis del Estado colonial, de la República colonial, y tenemos la crisis del neoliberalismo. La gente quería que se nacionalicen los hidrocarburos, quería mayor participación del Estado, acabar con las privatizaciones, por eso es la crisis neoliberal, pero luego está también la vertiente de la crisis del Estado colonial que viene en la Asamblea Constituyente. Ya se hablaba en el inicio de los 2000, la incorporación del mundo Imara, del mundo Quechua, como sujetos, como actores políticos que tendrían que ser reconocidos a nivel estatal. Ahora, la forma concreta de eso fue el Estado plurinacional, pero obviamente, claro, todavía en el 2013 eso era un proyecto, era un punto en la agenda, era un punto de discusión, porque todavía no se había concretizado en propuestas políticas. Entonces, tienes esas dos crisis. Ahora, en ese sentido, yo creo que lo más importante ahí es ver cómo los actores sociales que se desarrollaron ahí, por un lado, convergen el mundo campesino, que lleva ya décadas de acumulación de lucha, tomándolo muy, el registro más corto desde los 70, podríamos decir desde más atrás, desde los 70, al menos tienes 30 años de lucha, primero contra las dictaduras y luego contra los gobiernos neoliberales, con la creación de ASUS-CB, que se llevan acumulando y que derriban en el bloqueo de caminos más grande hasta la historia de este momento, que fue el bloqueo del 2003, y encabezado por Felipe Quispe. Por otro lado, tenías la movida sindical, que es más bien un movimiento a la inversa, es decir, el movimiento sindical se va debilitando todo este periodo. Como decía muy bien Lucio, es parte de la resistencia neoliberal, era el movimiento obrero, el movimiento sindical, pero la fuerza que tenían en el 85 era mayor que la que tenían en los 90, que era mayor que la que tuvieron en el 2003. En el 2003 igual su rol fue decisivo, sin duda los cooperativistas y los mineros asalariados que se movilizaron contra GONI, que pelearon en Patacamaya, que tuvieron bajas en Patacamaya, fueron fundamentales. Pero el movimiento iba en declive, el movimiento sindical. Y por el otro está, y ahí comparto muy bien con Lucio, el movimiento vecinal. El movimiento, el alto como sujeto político no existía antes del 2003. O sea, el alto existía como municipio, como entidad geográfica, como entidad económica, pero no existía como entidad política. La identidad política del alto se forma alrededor del 2003, a través de la FEJUV y los procesos de organización de lucha popular. En ese sentido, es un proceso muy interesante, porque el alto es la única ciudad grande de Bolivia que rechaza un legado colonial. O sea, en el alto uno no ve estatuas a conquistadores, uno no ve estatuas a un españolito buena onda, ni tampoco estatuas a los doctorcitos de antaño, sino que son estatuas de dirigentes aymaras, de dirigentes quechuas, de líderes campesinos, del CHE. Entonces, hay una reivindicación desde la lucha popular que rechaza esta condición colonial del Estado republicano y esa identidad se va forjando justamente en el 2003. Sin duda, yo creo que lo que menos se ha comprendido a nivel nacional es el rol del alto después de eso. O sea, hasta ahora para la academia y sobre todo para los analistas políticos de ambos bandos, cómo pensar el alto como un sujeto, como un actor propio, es algo que falta. Y creo que es algo fundamental porque no podemos entender la historia de Bolivia en el siglo XXI, sino que tenemos que hacer el alto. Y solo para cerrar, yo creo que sí es muy importante cuestionar esto de la clase media. Sin duda que ha habido personas de la clase media como individuos o como asociaciones que participaron en la lucha. O sea, Ana María Romero de Campero, por ejemplo, con la lucha de los derechos humanos, o Waldo Arbarra Cina en su momento, tuvieron un rol fundamental. Pero la clase media, sobre todo la clase media pasada, ya está muy dividida. O sea, a la vez que había gente que apoyaba las organizaciones de las personas del alto, había gente en zona sur que armaba milicias porque creían que, abro comillas, la indiada iba a venir a quemar la ciudad. Sí, abro comillas. Entonces, el rol de la clase media, incluso en el 2003, fue muy ambivalente. Y eso es una antesala de los resultados trágicos que pasó el 2019. A propósito del 2003 y del 2019, voy a poner aprietos a producción, como suelo hacer y pido disculpas. Les había pedido que alisten imágenes de noviembre del 2019. Si podríamos, si pueden, les doy el tiempo y me mencionan cuando estén, poner en un lado las imágenes de 2003 y las imágenes del 2019. Realmente me impresiona cómo la historia es cíclica y no lineal. La capacidad que tiene de repetirse, el mismo escenario, las mismas excusas. Hay hasta los mismos personajes. O sea, yo veía en el video, veía a un Manfred Reyes Villa, un Jaime Pazamora, aliado fue Johnny Fernández, también de Gonzalo Sánchez de Lozada. O sea, casi todos han estado, Carlos Mesa, casi todos han estado en las últimas papeletas. Menos Johnny, digamos, porque desde el 2003 que no está. Pero, y el personaje del Maiku, ¿no? Que fue fundamental el 2003 y también fue fundamental para exigir al régimen de Áñez que en agosto del 2010, en agosto del 2020, a través de ese bloqueo impresionante en todo el país, exigir que se ponga una fecha a las elecciones porque nos la venían postergando y postergando. Ahí está, gracias. A ver, encuentren las diferencias. Si no fuera la calidad del video, no sabes cuál es 2019 y cuál es 2020. No sé si hay de los operativos en Sencata del 2019, porque aquí estas imágenes del 2019, que claramente son las que están a la derecha, son, claro, concentraciones para... Pero miren, a ver, miren eso. Señores y señoras, 2003 a un lado, si pueden retroceder la del 2003, al mismo... Hay una imagen idéntica a la del 2019 que es justamente un... Ahí está, miren. ¿Cuál es la diferencia? Encuentren las siete diferencias podemos jugar. Las siete diferencias entre... Mira, 2003 a la izquierda, 2019 a la derecha. Octubre en una, noviembre en la otra. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué nos ha dejado estos dos episodios? Gracias, mira, Sencata 2003, el mismo lugar además, Sencata 2019. ¿Qué hemos aprendido y qué nos ha dejado estos dos episodios? Mira, hay algunos elementos, o sea, es fundamental reconocer la capacidad intelectual. La capacidad intelectual es sujeta a muchas variables. Uno de ellos está... Nosotros le pagamos a los diputados, senadores, como supuestos intelectuales para que proyecten una visión de país. No lo son. Entonces, se tiene que buscar otro tipo de intelectuales, los intelectuales orgánicos, en palabras gramscianas, o los posgramcianos de los 90, que me parece interesante, que jugaron un papel importante. ¿Qué hemos aprendido antes de ir a las preguntas que me surgieron a partir de Javier? No hemos aprendido nada porque en función a que la política está sujeto a corrupción y a dinero. Tú planteaste, los mismos políticos de siempre están, no porque nosotros, o los jóvenes menores a 40, no tengan la capacidad y no tengan la proyección política, es porque no tienen el billete cotidiano y vamos a seguir viendo a estos criminales, maleantes, asesinos, corruptos, de siempre, porque no tienen esa capacidad y esa capacidad está sujeto a tienen dinero y tienen a los auspiciadores. Entonces, esto, este juego, este juego del por qué estamos repitiendo la historia es porque estos sujetos se han apropiado de recursos económicos y lo van a seguir haciendo. Entonces, no dejan la cabida a los nuevos intelectuales, guste o no, que ahora está en contra a los intelectuales, que es el pueblo organizado y todo eso. No, pues tampoco, ¿no ve? O sea, no Lucio en vano ha ido cinco años a la universidad para aprender ciertas técnicas de la sociología y poder proyectarlos. Lo mismo Javier, no ha ido cinco años a la carrera de económicas, ¿verdad? Para aprender, analizarlo y proyectarlo. Si no, perdóneme, ¿para qué carajos estudiamos? Me parece una cuestionante. Ahora, Javier nos mencionó cositas bien interesantes. La COP, y el contexto. ¿No dijo la COP? Dijo el movimiento sindical estaba mermándose, ¿se puede utilizar esa palabra? Entonces, a partir de ello, construimos un nuevo escenario social y político, que fue el llamado movimiento social. Y en la analogía post-2019 se reconstruye esto. ya no vamos a poder hablar de movimientos sociales y mucho menos vamos a poder hablar de un movimiento al socialismo ligado a estos movimientos sociales, indígenas, campesinos, rurales, urbanos, como se los quiera dominar, porque estos mismos se han transformado y están teniendo otra lógica de organización política. Esto sujeto a diferentes variables económicas. A partir de ello, tenemos la construcción del nuevo discurso. Y no va a haber un nuevo discurso, señores, porque, por dos elementos concretos, uno lo ya ha planteado, son los mismos giles de siempre, y perdonen que utilice ese término, porque estos tipos no leen más allá de su palma de la mano, que generalmente está sujeto a corrupción. Entonces, no va a estar eso. Necesitamos la construcción del nuevo discurso, guste o no, está bajo la articulación de los intelectuales. No vamos a negar que para llegar al 2003 fue importante la construcción y el apego de los intelectuales durante los diferentes escenarios políticos de los 90 y principios del 2000. Felipe Quixpe, más allá de ser un cuadro dirigencial sindical, fue un intelectual político. Lo mismo en el movimiento o la guerra del agua, estaban sujetos varios intelectuales políticos. Entonces, esto nos lleva a pensar qué estamos haciendo los que queremos generar una nueva, postularnos como nuevos intelectuales políticos si estamos pensando que los movimientos sociales van a solucionar todo. Y con esto no quiero decir que los movimientos sociales no tengan la claridad política, pero tenemos que ser honestos. En el movimiento sindical muchos intelectuales políticos, llámense guerrilleros, partidos socialistas, partidos comunistas, o XY, MNR, se han infiltrado en estos sectores y a partir de eso han generado vanguardias dirigenciales, vanguardias discursivas. Por último, proyección de país. Tenemos la capacidad de hacer una proyección de país, tenemos los líderes necesarios para hacer una proyección de país. El 2003 nos ha mostrado si hacemos una sociología en detalle del 2003 vamos a llegar a detalles muy interesantes como la participación de la señora Silvia Rivera en la huelga que encabezó en la iglesia de San Francisco fue detonante porque las clases medias intelectuales y el sujeto de clase media se incorporó al conflicto del 2003 y no fue como lo planteó compañero Javier, estaban desapegados. Obviamente, como cualquier otro barrio vamos a encontrar quienes están marchando quienes no están marchando o quienes simplemente estamos llevando el pancito a los marchistas pero estos elementos generan detonantes y esto nos lleva a pensar ahora ¿tenemos la capacidad discursiva, intelectual de proyectar un nuevo país? Si vamos a la lógica de la compañera que hará que los movimientos sociales hagan todo creo que aquí mismo estamos sobrando. Bueno, yo para nada he dicho que los movimientos sociales tengan que hacer todo ni que lo hayan hecho justamente hablado un poco de la articulación del más bancada ¿no lo han hecho todo? No, han hecho gran parte de las cosas y los indígenas en este país han movido las revoluciones sin ellos no hubieran pasado nunca y el bloque popular empobrecido ha hecho siempre las revoluciones los golpes de estado los hacen los oligarcas y el pueblo movilizado las revoluciones si no sabes eso de historia estamos complicados Alem creo que hay una cosa importante que decía Lucio que es muy importante de el vecino la importancia del vecino en la guerra del gas y ahí tú Diego preguntabas ¿qué hemos aprendido? Alem decía nada yo creo que hemos aprendido mucho de la guerra del gas ¿por qué? haciendo el paralelismo entre lo que pasó en 2019 y lo que pasó en 2003 tenemos cosas totalmente distintas es decir ¿por qué en un caso estamos hablando de un golpe de estado y en el otro caso no? porque en el caso del 2003 hay un pueblo movilizado es decir el grueso de la sociedad civil se enfrenta al estado eso pasa en 2003 creo que hemos aprendido como pueblo que lo que en 2003 exigíamos y exigieron tantos incluso perdiendo su vida es que no queríamos no queríamos ciertas cosas nuestro norte como país iba por la agenda del proceso de cambio que incluye nacionalización y muchas otras cosas pero eso ha cambiado o sea hemos hemos cambiado como país a decir no queremos más este modelo queremos este otro modelo y lo hemos planteado nosotros obviamente siempre hay intelectuales hay gente que piensa como sociólogos estudiamos lo que piensa la sociedad pero lo que se ha planteado no se ha planteado porque se lo haya pensado Felipe Quispe solito o cualquier persona solita desde su escritorio desde su casa se ha planteado como se plantean las grandes revoluciones en el mundo y en Latinoamérica desde las calles tú te das cuenta de la legitimidad que tiene el proceso de cambio porque se ha planteado desde el grueso del pueblo del pueblo de la población civil y eso se enfrentó al Estado en 2003 ¿qué pasó en 2019? que no había un grueso de la sociedad civil y no hay aún que crea que el neoliberalismo que lo de aquel tiempo sea lo lo que lo que necesitamos todos los bolivianos y ahí entra la actuación de los militares y los y los policías al respecto hay una cosa que hay que entender ¿por qué esta imagen se repite dos veces tan igual? ¿será casualidad que Carlos Mesa tenía tanto protagonismo y fueron sus momentos de protagonismo justo esos dos momentos? ¿será casualidad que personajes como Manfred Reyes Villa como Jaime Paz Zamora como Tutu Quiroga apoyen justamente a Carlos Mesa en estos dos momentos también? Obviamente no obviamente ese sector Carlos Mesista derechista de la política está en pos de un neoliberalismo aunque ahorita lo hayan borrado de su vocabulario está en pos de eso y el pueblo movilizado que ha dado en muchos sentidos y no olvidemos que no fue solo el alto en enero de 2003 hubieron unas primeras protestas de las que no se habla mucho que salieron del trópico y sectores rurales donde hubieron muertos también y por eso está como en duda el tema de los muertos porque hubieron muertos también en ese entonces que salieron desde las zonas rurales es decir se estaba articulando un proceso en el que el país se dio cuenta de que no quería más neoliberalismo y por eso yo respondo que sí hemos aprendido mucho y la próxima vez que el neoliberalismo se instaló en este país o intentó instalarse fue y tuvo que ser necesariamente con ayuda de los de los militares porque ese pueblo movilizado nunca nunca lo volvieron a tener no hubiéramos aprendido nada si hubiera pasado que teníamos un pueblo movilizado moviéndose por instaurar de nuevo el neoliberalismo que fueron los pititas que no lo fueron por algo se llaman pititas entonces eso me parece importante y nada no hay que pensar que el más en sí es la materialización de esto bien lo decía Javier tiene que ver con la agenda del proceso de cambio el más va a ser la materialización de la agenda del proceso de cambio mientras tenga el pueblo movilizado adentro como lo tuvo en su inicio y como lo sigue teniendo mientras deje la agenda del proceso de cambio que es la popular que no la piensa uno solo en su escritorio va a seguir siendo el único instrumento que pueda cumplir nos tenemos que un pequeño corte por favor y de ahí vamos a continuar con este debate este encuentro también por supuesto recordarle que nos pueden escribir a través de nuestra línea irreverente el 72867 estaremos leyendo los mensajes al volver del corte pausa y evaluamos estás viendo Aria Yala Televisión un continente de culturas reporte aduana la aduana nacional en Santa Cruz intervino 602 kilos de mercancía de contrabando valuados en más de 890 mil bolivianos que intentaban ingresar a Bolivia por el aeropuerto internacional de Virubir más de 508 millones de bolivianos en mercancía comisada por la aduana nacional en lo que va del año el contrabando es un delito penado por ley denuncia estamos de lunes a viernes a las 5.30 de la mañana con toda la información en Aymara aquí en Avia Yala Televisión un continente de culturas Aduana informa del primero a 30 de septiembre la aduana nacional comisó 269 vehículos de contrabando en operativos realizados en toda Bolivia con un valor de 37,3 millones de bolivianos más de 314 millones de bolivianos en comisos de vehículos indocumentados en lo que va del año el contrabando es un delito penado por ley denuncia Continúas viendo Avia Yala Televisión un continente de culturas Estamos de lunes a viernes a las 5.30 de la mañana con toda la información en Aymara aquí en Avia Yala Televisión un continente de culturas Continúas viendo Avia Yala Televisión un continente de culturas Gracias por continuar en sintonía de Avia Yala Televisión en esta noche irreverente hablando acerca de la guerra del gas a 19 años de este trágico episodio en la historia reciente nomás de nuestro país vamos a leer un par de mensajes que nos han llegado a través de nuestra línea del whatsapp les agradecemos a ver dice buenas noches ambas imágenes son calcadas 2003 y 2019 no somos conscientes no somos conscientes que nuevamente los separatistas quieren ocasionar una colisión política y cívica en el oriente para segmentar la patria para consolidar el federalismo llamemos a la unión de todos los bolivianos nunca más violencia y muerte en mi tierra abramos los ojos detectemos a los enemigos del pueblo gracias atentamente jose choque gracias jose un fuerte abrazo un saludo gracias por estar ahí tenemos más mensajes buenas noches interesante el tema sin embargo es necesario hacer una crítica de los santificados movimientos sociales ponen entre comillas por otro lado una sugerencia de tema podrían discutir sobre la violencia y el irracionalismo exhibidos por los choferes de el alto por ejemplo gracias Antonio Aberanga un fuerte abrazo Antonio muchas gracias por estar ahí a propósito del alto mañana va a haber una cumbre convocada por la alcaldía de La Paz a los transportistas del alto para hablar un encuentro más bien para hablar acerca de las rutas y cómo se va a trabajar de manera conjunta bien no le debía a Lucio ya lo quieres censurar si esto me mareó bueno continuando un poco con el debate creo que claramente las imágenes son calcadas en el sentido de que siempre es la gente vulnerable la más vulnerable la que muere por los procesos políticos eso es una gran pena la verdad creo que también hay repetición de actores en muchos de los casos como las figuras del NFR Manfred Reyes Villa ahora tenemos también a Romina Pérez ahí como parte del movimiento al socialismo entonces creo que hay diferentes diferentes repeticiones pero no hay que entenderlas como procesos iguales hay que entender el proceso que viene detrás justamente de cada de cada momento y de cada acción y los procesos creo en ese sentido son completamente distintos creo que también hay una continuación de ciertos discursos porque hay que recordar que bueno los sectores movilizados o algunas personas del campo político que en ese momento pertenecían o eran parte de la sociedad civil en el año 2019 fueron parte del Estado antes de la huida de Evo Morales entonces creo que los procesos son distintos pero hay continuidades en los discursos del Estado en general por ejemplo había una de las frases y que molestaba mucho y que justamente un opositor como es Roberto de la Cruz fue detenido en el año 2003 y fue acusado también como todas las movilizaciones como bloqueadores igual a delincuentes un discurso estatal directamente coercitivo como pasó con Áñez por ejemplo y en el caso del 2019 al catalogar de hordas a los sectores movilizados o como Evo decía los sectores que se movilizaban en el año 2019 que eran pitilleros o delincuentes y que tenemos igual por ejemplo ejemplos ahora con el actual gobierno como menciona a los sectores movilizados de Adepcoca como delincuentes siempre hay un patrón del Estado central del que ejerce el poder político del que tiene a los uniformados de su lado de criminalizar y devolver una figura delincuencial al sector movilizado y claramente en el 2003 esto desborda a la gente hay también se calcula entre 60 y 80 muertos como decía aquí Diego y que creo que esos son puntos importantes creo que yo no concuerdo con Javier hay un intento de desprestigiar siempre y generar un proceso de menosprecio por la clase media y hay que recalcar que en los procesos del 2003 por ejemplo hubieron más de 700 personas en huelga de hambre que venían no solamente de los barrios populares sino que estaban en las iglesias de las Carmelitas en San Miguel y por eso es la figura del vecino como un factor político importante ¿por qué? porque es el vecino no importa la zona no importa el lugar que salió a las calles yo recuerdo era muy chico tenía 6 años en ese tiempo y que los vecinos de todas las zonas salían con su garrafa y bloqueaban y salían como decía Diego acá llevaban los panes a los marchistas llevaban se veía por ejemplo las persecuciones yo recuerdo una de las primeras imágenes que tengo es justamente eso una represión a los mineros brutal por la zona norte del casco viejo de La Paz entonces creo que claramente la indignación y sobre todo el trauma que genera la coerción social el momento de conflicto social hace que la clase media como los sectores sindicalizados los nacientes movimientos sociales y posterior y también los diferentes sectores hasta intelectuales de la sociedad hayan tenido un eje articulador en demanda de decir fuera Goni y hasta acá llegó el neoliberalismo pero fue fundamental el rol de la clase media como el de todos los sectores de la sociedad es fundamental creo para entender el proceso del 2003 y aunque no se lo quiera ver también todos los procesos de conflicto que logran tener algún tipo de triunfalismo entre sus movilizaciones Javi sin duda el vecino como elemento fundamental del año 2003 yo creo que también en menor medida en el 2019 es la categoría clave para explicar la forma de organización la forma de organización territorial puede ser una organización sindical o identitaria aunque también está vinculado con la identitaria digamos entonces sin duda es el actor fundamental por eso es que el alto es el gran actor político pero la condición del alto como gran actor político también demuestra que la condición de vecindad no es un si bien puede ser en algún grado una categoría policlasista siempre tiene un elemento de distinción muy marcado digamos entre las distintas fracturas de la sociedad no es lo mismo vecindarios de mayoría de descendientes de migrantes campesinos de migrantes mineros que barrios de migrantes europeos por ponerlo así muy rápido no es lo mismo barrios donde el salario medio esté en 1500 bolivianos 2000 bolivianos que barrios en los que el salario medio está en 10.000 bolivianos hay grandes diferencias entonces en ese sentido yo yo planteo de que sí es verdad que la categoría es fundamental y sí es verdad que es mucho más amplio la categoría que decir solamente movimiento campesino o movimiento sindical pero que sí había una una fractura una una definición con respecto a la fractura social digamos de las dos bolivias que planteaba Felipe Quispe la Bolivia India y la Bolivia cara entonces en ese sentido hay una fractura y así es por eso que el alto surge como actor político ahora en tanto el más siga los planteamientos que decía muy bien Kiara de seguir atado a la construcción colectiva popular el más va a seguir representando el proceso de cambio es más yo creo que la única razón por la que el más ha sido un partido hegemónico es que ha sido el único partido que ha que ha decidido acatarse a la lógica del proceso de cambio al conjunto de demandas sociales probablemente hubiera habido otros partidos que hubieran tenido la visión política la perspectiva de tratar de disputar eso quizás hubiéramos tenido una democracia multipartidaria pero en ausencia de eso el más al ser la única representación termina siendo partido hegemónico y esa es la situación actual solo para cerrar yo creo que algo muy grave que decías sobre lo que decías sobre qué hemos aprendido algo muy grave es de que lo que decía Zabaleta hace más de 50 años se sigue siendo válido las fuerzas armadas y la policía son la conciencia del Estado y el Estado a diferencia de la nación entendida como un colectivo nacional es un orden necesariamente injusto y represor en su definición más nodal entonces la razón por la que las fotos se parecen tanto es porque para los cuerpos policiales y militares más allá de qué partido estén en el gobierno la represión del movimiento popular es la única forma que ellos tienen de asegurar el orden social la democracia busca contener eso evitar la democracia es un intento de evitar que las fuerzas represivas tengan el control total de la sociedad disputándolo a través del voto lo que ellos tratan de imponer con la bala pues una disputa imperfecta decía muy bien Zabaleta que había una disputa en su época entre los mineros y el ejército como los dos pueblos que definen la sociedad boliviana yo diría que ahora la disputa es entre el movimiento campesino en su definición más amplia y el ejército y la policía por el otro lado entre un proyecto realmente democrático colectivo y nacional y un proyecto represivo autoritario y reaccionario y eso es lo que no se ha cambiado es lo lamentable después de más de 19 años del 2003 todavía no hemos logrado disolver esta condición represiva del Estado que viene desde los 50 bien nos hemos pasado de tiempo mil disculpas generalmente no lo hacemos pero hoy sí 30 segunditos así con cronómetro trin 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 cada uno Alem rápido no hemos aprendido nada el ejército y la policía seguimos retrasando desde el 2003 y con muchos ejemplos para poder sustituirlos cambiarlos o mejorarlos el movimiento al socialismo repite la misma lógica el elemento es siempre lo económico como el detonante MNR movimiento de izquierda revolucionario movimiento al socialismo los tres movimentistas repiten la misma doctrina generar crisis económica y alejarse de los sectores populares lo cual deriva en crisis me quedo con eso gracias Alem Chiara creo que el más es el único que ha entendido la formación social que se ha formado en este momento del cambio de paradigma de país de repente a dejar el neoliberalismo y ha acatado eso como parte de sí es decir las organizaciones sociales que han definido el país y que han luchado por el nuevo país que tenemos son las que están dentro del más por eso el más es el instrumento que sigue esta agenda popular de la que tanto aquí se burlaban los compañeros que le ha hecho el pueblo le ha hecho el pueblo desde los distintos rincones del país con movilizaciones ¿no? entonces creo que el más es el único que ha entendido y acatado esto y ahorita la herramienta para seguir este proceso eso nada más gracias Chiara Lucio bueno hay que saludar primero a las personas creo que han participado de todos estos movimientos que han derrocado algonismo en su momento como el mayor Vargas por ejemplo opositor Roberto de la Cruz opositor Jaime Solares opositor saludar a mi padre y a mi madre mi madre en huelga de hambre en esa época y mi padre junto a los movimientos sindicalizados y bueno quiero destacar que no son momentos iguales en la guerra del gas se da un momento constitutivo no hay una polarización tan marcada solamente entre estado y sociedad se da el conflicto y la disputa en el caso del 2019 tenemos una sociedad polarizada y que creo que genera procesos difíciles gracias Lucio Javi el actor político del siglo XXI en Bolivia es y va a ser el alto el alto se ha configurado como el garante de la democracia boliviana se ha configurado como el garante de los procesos políticos populares de Bolivia y juega en nuestros tiempos el rol que en la época de nuestros abuelos jugaban los centros mineros entonces antes la COP ahora el alto y solo para cerrar si no combatimos las tendencias más represivas y autoritarios del estado sea el partido que esté en el gobierno hay una tendencia muy fuerte en Bolivia de que los militares y los policías piensen por su propia cuenta y cuando piensen por su propia cuenta toda la sociedad pierde gracias Javi Chiara Lucio Alem gracias a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares para hablar de este tema este tema que veíamos en las imágenes las imágenes se repiten los escenarios son diferentes algunos personajes también se repiten otro escenario jugando a las siete diferencias el convoy de la muerte del 11 de octubre del 2003 que cobró la vida de 25 personas y aquel convoy con tanques de oxígeno también en agosto del 2020 cuando existía una gran movilización encabezada por movimientos sociales el Malcu nuevamente allá del 2020 pidiendo fechas para las elecciones contra un régimen que no había sido elegido en las urnas y lo único que pedían eran elecciones y se repetían nuevamente las imágenes más allá del modelo de los camiones pero jueguen a las siete diferencias y van a poder encontrar que hay ciertas actitudes o patrones de comportamiento de abuso y de represión que esperemos no se vuelvan a repetir en estas aventuras que algunos se lanzan cuando como decía Javier cuando empiezan a justamente pensar o deliberar las fuerzas que no están llamadas a eso que son tanto la policía como las fuerzas armadas hay una agenda de octubre que básicamente era la nacionalización de los recursos naturales y la convocatoria a una asamblea constituyente se ha dado ese paso habrán nuevas agendas habrá que reformular los pedidos pero sobre todo habrá que buscar justicia justicia para las familias de las personas que fueron asesinadas tanto en octubre del 2003 como en noviembre del 2019 y en el lapso entre octubre del 2003 y noviembre del 2019 también hay que buscar justicia para las familias que al final son las que llevan la peor parte y por otra parte estamos a solamente cinco días del inicio del paro indefinido y a propósito del 2003 yo recuerdo el comité cívico pro Santa Cruz el año 2003 le ofreció a Gonzalo Sánchez de Lozada y esto lo pueden corroborar buscando la información que vaya a gobernar del de Santa Cruz que ellos lo iban a custodiar vaya si no se repiten algunos actores aunque los nombres sean diferentes octubre octubre así iniciamos esta semana que será bastante por lo visto ajetreada en cuanto a la actualidad informativa nosotros mañana tempranito a partir de las 6 de la mañana en la primera edición y por supuesto a las 22 horas en Irreverentes mañana dos años de las elecciones que dieron triunfador a Luis Arce y David Choquehuanca vamos a hablar de eso también chao hasta mañana para para que si te mantienen fallas calla calla los pueblos calla fallan aquí y allá se rayan canallas apoyan con metralla no apoyan toalla ni vitualla diluyan muralla destituyan altalla intuyan no disminuyan construyan instruyan incluyan no excluyan atribuyan distribuyan redistribuyan que se amotinan y agravian asambleas acotan y no acatan se acotan reconstruyan contribuyan no obstruyan con pantalla que callan tu mejor aventura comienza aquí tus productos en un solo lugar reactiva